El Corazón Simplemente te amo, Villa San Bayón Vuelve la garra, la pasión, el sentimiento La azul y blanca, Villa San Bayón Un resplandor iluminó a nuestras vidas Un gran imperio se formó Para llenar de alegría Con rayos coloridos Mostrando toda su riqueza y energía Es un gran día Esta historia está llena de fantasías Oh, 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 oh Oh, 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 oh En esta noche tan ardiente Mis zapatos están enloquecente, enloquecente Oh, 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 oh Imponente batería Hoy a la vida de esta avenida Fueron dioses Fueron dioses que conquistaron Con la música, la danza y el amor Y al viento al universo la alegría Cuando escucharon sonar sus melodías Es esto una fantasía Tal vez un mito o realidad La comparsa del pueblo Con sus guerreros viene a conquistar Es la mariposa una gran pasión Símbolo de magia, brillo y emoción Siempre está presente en mi corazón Y ya está creando su civilización Es la mariposa una gran pasión Símbolo de magia, brillo y emoción Siempre está presente en mi corazón Y ya está creando su civilización Es un resplandor Un resplandor ¡Cantavilla, ¡Cantavilla! Iluminó a nuestras vidas Un gran alunque y ese amor Para llenarse de alegría ¡Cantavilla! Con rayos coloridos Mostrando toda su riqueza y energía Es una vida Y ese es lo que está llena de fantasía Oh, 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 oh Con la música, la danza y el amor Al viento, un universo, una alegría Cuando escucharon sonar sus melodías ¿Es esto una fantasía? Tal vez un grito por realidad La comparsa del pueblo Con sus guerreros viene a conquistar Es la mariposa, una gran pasión Símbolo de magia, brillo y emoción Siempre ya presente en mi corazón Y ya está creando su civilización Es la mariposa, una gran pasión Símbolo de magia, brillo y emoción Siempre ya presente en mi corazón Y ya está creando su civilización Deliré en el caso de la matrimonía La matrimonía, brillo y emoción En la matrimonía, brillo y emoción La matrimonía, brillo y emoción Y ya está creando su civilización Gracias.